Tenemos y vamos a estar dentro de un instante nomás con la flamante de Ministra de Energía y Minas, que ha hecho un enroque en el gabinete. Ah, Cayetana Aljovil, que ha estado durante el primer periodo, el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el MIDIS, ¿no? En el Ministerio de Inclusión Social y Poblaciones Vulnerables. Y ya está con nosotros, Cayetana, para conversar sobre estos temas. Y también sobre el tema del hecho de que está más cerca, digamos, la paridad de las mujeres dentro del gabinete ministerial. Ya son siete. ¿Cómo estás, Cayetana? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Monika? Feliz 28. Muy buenas tardes, feliz 28. Ahora Ministra de Energía y Minas. Así es. Un nuevo reto. Es un nuevo reto, un nuevo desafío, con el que te puedes sentir probablemente más cómodo. En el MIDIS he estado bastante cómoda, ¿no? Porque lo que hemos estado trabajando justamente es meterle mucho foco a los procesos. Que son los que dan lugar en los programas sociales y también en realizar evaluaciones de impacto y de crear nuevos programas sociales también, ¿no? Se habló de la posibilidad de una fusión, solamente para agregar a esa pregunta. Una fusión entre el Ministerio de la Mujer y el MIDIS como una posibilidad, pero de esto, digamos, oficialmente no hay nada. Siempre lo comentamos que era una posibilidad no en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo, porque lo que veíamos es que había algunas duplicidades de funciones. Y eso lo que hace con duplicidades de funciones no solamente hay un tema de que los recursos están usando mal, porque están desperdiciando, sino sobre todo que los ciudadanos, muchas veces no saben dónde dirigirse, quién es el competente. Y entonces se demora mucho atender al ciudadano, porque van al MIDIS cuando deben ir al otro ministerio. Y entonces, y en tema de políticas, también hay duplicidad, porque, por ejemplo, lo que es la primera infancia o el adulto mayor, se comparten muchas de las políticas y esto hace que no se puedan aplicar de una manera mucho más rápida, ¿no? Porque había preocupación en gente de su sector, dicen que Ayetana el Jovín se iba justo cuando estaba reestructurando, parece que la casa no estaba muy en orden allá adentro, entonces le está dando a una ministra que va a entrar no conociendo este proceso de reestructuración. A ver, efectivamente, hemos estado reestructurando los programas sociales, hemos hecho un trabajo muy fuerte en lo que es reformar el sistema de focalización de hogares. O sea, yo creo que no podemos permitir que personas que no necesiten ser un programa social estén, porque eso hace que las personas que así lo necesitan no puedan acceder a los mismos. Pero yo creo que Fiorera Molineri va a poder continuar con este proceso porque ella tiene experiencia en función pública, tiene 18 años, conoce al Estado y sabe cómo enfrentar estos procesos de reestructuración. No sé que no fue una torrenta, en términos políticos. Claro, ¿es acertado poner una persona tan vinculada al tema de Chinchero, de ministra? Yo creo que Fiorera tiene todas las cualidades para ser ministra. Pero no las políticas, ¿no? Yo creo que es bastante importante el conocer el Estado por dentro para poder hacer los cambios que se requieren, ¿no? Pero ella trae una carga política muy negativa, ¿no? Y hay dos ministros que ya salieron con Chinchero, incluso Arana nos ha dicho que va a durar dos semanas. Sí, se ha vaticinado el congresista Arana. Y se ha dado la extremanción el cubarana. Y más allá de las competencias, que yo creo que es una persona competente, tiene 18 años de, digamos, de experiencia a nivel de la administración pública, etc. Y además yo le he visto trabajar no solamente en el escritorio, sino en el campo. Pero si estás de entrada, tú te imaginas, de entrada, en el ojo de una tormenta permanente, digamos, que me quita... Pero lo mismo, lo mismo, lo mismo dijeron conmigo cuando entré al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es cierto también. Exactamente lo mismo. Entonces, yo creo... ¿Qué sabe de asuntos sociales, Cayetana Jovina? Fueron los comentarios, ¿no? No, pero el problema de ella es más delicado, ¿no? Es el tema... Hay dos ministros que han salido por Chinchero y... Claro, simbólicamente está muy vinculada a la ley. Ella firmó la adenda. En fin, es un asunto que se verá. Pero firmó una adenda, y ahora voy a repetir una adenda, que fue un tema técnico, que encima se sometió a la Contraloría General de la República, y luego se respetó la decisión de la Contraloría, estando en desacuerdo con ese informe de Contraloría. Entonces, yo creo que no hay ningún problema en ese tema, ¿no? O sea, en el fondo, digamos, el gabinete y el gobierno no asimila que había equivocación de entrada en el tema Chinchero con la firma de la adenda, sino que por la situación coyuntural, política y de la Contraloría es que se tiene esto como resultado, porque la percepción de la gente no va por ahí, ¿no? Podemos coincidir en que la percepción de la gente no va por ahí, pero eso es lo que realmente ocurrió, Mónica, ¿no? Porque si no, no se hubiera sometido esta adenda a opinión de la Contraloría cuando no era necesario. ¿Qué nota le pone al discurso? A ver, yo creo que es un discurso en el cual el presidente ha reconocido que estos factores externos que nos han afectado estos años, que son el fenómeno del niño y también el tema de la bajato, no se pensó la magnitud tan fuerte que iba a tener, sobre todo la bajato, ¿no? Y creo que lo que ha hecho el presidente es decir, en ese tema creo que no me di esas consecuencias. Creo que es un mensaje que da cuenta de lo que se ha realizado este año, pero que también te pone y te dice qué es lo que se va a hacer en el futuro con medidas concretas. Y yo creo que además es importante porque ha repasado cada uno de los sectores, ¿no? Yo también he estado sentada en la mesa las ausencias, ¿no? Pero la maestra Cayetana, ¿cuánto le pone? La maestra Cayetana, ¿cuánto le pone nota? Es que Cayetana no es maestra, es abogada, entonces le pone nota. Y ahora está en la defensa, no en el ataque. Muy bien. Tengan... No pone nota. Y ahora está en la defensa, no en el ataque. Muy bien. Que tengan realmente la posibilidad de resolver los problemas dentro de las fin minas que han sido complicados durante el primer año, que te vaya muy bien, eso deseamos. Hay mucha esperanza, ¿no? Hay proyectos que representan 30 mil millones de soles, entonces la idea es que estos proyectos realmente se ejecuten y que todos los peruanos podamos gozar de una inversión responsable en beneficio de todos y todas. Muchas gracias. Feliz 28, reiteramos. Feliz 28. Muchas gracias. Gracias. Muy bien por estar con nosotros. Nos vamos a estar. No, vamos a quedarnos aquí porque vamos a tener la presencia de la vicepresidenta. Tenemos que ir al corte primero. Pónganse en acuerdo, amigos. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en RPP. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.